Los lagartos llegaron ya y llegaron con gran voracidad Nos robaron las lagunas los lagartos, se metieron despacito los caimanes Y hasta nombre le pusieron a los guanes, están con el cismazón están bien jartos Los lagartos llegaron ya y llegaron con gran voracidad Son dueños de la ribera los lagartos y hasta juegan con esos caimanes Hoy te cobran y merecían los muy ingratos, han hecho realidad todos sus planes Los lagartos llegaron ya y llegaron con gran voracidad No puedes meterte a nadar, no puedes ir a remar Pero puedes mirar la luna, desde la rueda de la poluna Los lagartos llegaron ya y llegaron con gran voracidad Para ser más cómoda su vida, se declaran como especie protegida Esos caimanes son muy visionarios, ahora viven como millonarios Los lagartos llegaron ya y llegaron con gran voracidad A los lagartos llegaron ya y llegaron con gran voracidad Los lagartos llegaron con gran voracidad Le vamos a pedir a sus caimanes Que se vayan a vivir entre sus lodos Que no olviden antes de hacer sus planes Las lagartos llegaron con gran veracidad Las lagunas no son de ellos, son de todos